Perdón, te digo, haces ayuno y el ayuno lo que te ayuda es bajar un montón el tema de la grasa y encima, claro, no le das de comer lo que necesita el cuerpo. También a la mañana, el tema por ahí, los huevos que te mandan todo. Claro, es que eso, ponerle, estaría bien si yo tuviese para comer algo nutritivo, digamos. Ponerle, vos decís que no estoy comiendo mucho. Eso estaría bien que coma si tuviese algo nutritivo, pero si no tengo algo con proteínas, con cargato. Sí, pero eso lo como a la tarde, digamos. Claro, pero lo pasás a la mañana. Yo dejo una comida que comería, en vez de ponerle, si lo paso a la tarde, para no comer a la tarde, boludeces. Ponerle, si yo tuviese una comida nutritiva, puede ser que coma y me serviría, pero yo no como para no comer boludeces, ¿entendés? Pero vos sos hombre, es distinto el cuerpo del hombre. Yo, siendo mujer, no subo, me como las tostadas, porque es lo único que tengo para seguir alimentando, digamos. Sí, pero no es subir de peso, es no sentirme mal. No, no, pero por eso, pero digo, por ahí si vos comés en la mañana. Si yo prefiero sentirme bien y bajar un poco de peso a sentirme mal y estar igual de peso, como la grasa. Claro, pero si vos te comes, ponle una tostada o dos tostadas. Vos sos hombre, yo ponle, tengo dos tostadas por día, tenía, de pan negro. Subo de peso, pero me siento mal, ¿entendés? Gracias. Gracias.